¿Qué es lo que se enfrenta Nigeria? En febrero del año 2015 es un proceso electoral, tanto del presidente, de los gobernadores como del parlamento en su totalidad. Ese proceso electoral está viciado por varios elementos. El primero, la existencia de tres conflictos dentro del mismo país. El conflicto religioso entre Boko Haram y las comunidades que son afectadas por este grupo. Dos, las peleas entre diferentes comunidades por el acceso a la tierra donde hay un componente étnico. Y tres, la pelea, el conflicto en el sur de Nigeria por el control de los recursos naturales, especialmente del petróleo, en manos de las transnacionales y contra las cuales se han levantado diferentes milicias. El actual presidente, Good Luck, Jonathan, tiene como principal oponente a Mohamed Bouhari, que fue en su momento dictador durante dos años en la década de los 80 y que se ha presentado como candidato presidencial de la oposición en las últimas cuatro elecciones. Sin embargo, independientemente de la propuesta del señor Bouhari como del señor Jonathan, lo que sí es cierto es que los dos representan más de lo mismo. El problema de corrupción dentro de Nigeria, el problema de exclusión, el problema de centralismo son unas constantes que se encuentran en el país. En el caso de la corrupción, Nigeria ha sido calificado como uno de los países más corruptos del mundo, especialmente dentro de las Fuerzas Armadas y especialmente con el apoyo de las transnacionales que prácticamente han cooptado los servicios de las Fuerzas Armadas para vigilar sus centros de explotación de hidrocarburos en el sur del país. En materia de centralismo, a pesar de que el país es federal, hay un gran poder central que no logra un mecanismo de restribución de la riqueza, generando exclusión en muchas zonas del país, entre ellas en la parte nororiental de Nigeria, que es precisamente donde ha logrado crecer el grupo Boko Haram, tomando como centro de referencia las comunidades de pescadores que se encuentran marginadas y aisladas del centro del país.